Chihuahua Oh, oh no, oh no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún acuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos explosivos Tengo en la paleta hasta tu laberinto Me sale en tu cuerpo tu lugar escrito Sube, 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 sube Quiero ser malento pero quiero ser lo lejos Ahora que la señas a mi boca Y su lado está bonito Favorito, favorito, baby Quiero subir y pasar los horas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides, no te olvides Si te pido un beso, ven y dámelo Yo sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo Mami estoy matriándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pa' 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 Estás buscando y me dejando Empieba de mi boca para ver con dónde sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto favor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el diáve Empezamos lento, después al raje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando y tombido Cuando tú me besas con esa despeza Yo que eres Malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Buah, hey, hey, puedeci Quiero respirar mi ruido despacito Deja que te diga tu salsa de oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Oh, despacito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!